El Instituto Nacional de la Yerba Mate fue formado o creado con un fin noble, yo te diría. Porque querer imponer la yerba en países donde no se acostumbra, no está arraigado el tema del consumo del mate, es muy bueno, ¿cierto? Promocionar el producto afuera sería fantástico. O sea, ¿cuál es el tema? El tema está en que se ha desvirtuado el fin que tenía el Instituto y se ha metido la política. Nosotros como empresa hemos sufrido la política muy fuerte, muy fuerte, por eso le hemos hecho dos juicios al ININ. Un juicio fue porque nos querían cerrar la empresa, con el fin de llevar las emisiones. O imagínate que cerramos acá, 40 tipos menos acá para ir a producir allá, que iban a ser estos 40, lo íbamos a tomar ya de emisiones. Te aclaro que allá en emisiones no tenemos luz, renegamos la entidad con la luz y renegamos mucho con los caminos. O sea, todo un tema político, todo de la misma porquería que venimos en estos 20 años con esta gente, ¿viste? El año pasado le hicimos otro juicio más al ININ, al Instituto Nacional de la Yerba Mate. El año pasado nos prohibieron plantar. O sea, si vos ibas y comprabas 100 hectáreas en misiones para plantar yerba mate, porque tenía una relación con nosotros o porque te gustó el tema de la yerba mate, el ININ te decía, no señor, usted puede plantar 5 hectáreas por año. Te aclaro que una planta de yerba demora 4 o 5 años en darte. No es como el trigo o el maíz que a los 6 meses... ¿Por qué hacían eso? Para regular, para que no haya mucho. Pensando en los 12.000 productores, pequeños productores, yerbateros que hay en misiones. O sea, fíjate vos que está tan mal pensado, porque son muy dañinos estas gente. No es que lo hacen sin saberlo, porque en el fin beneficiarían a esos 12.000 productores. Pero la yerba cuesta más cara, porque no te dejan plantar, hay poca. Es muy sencillo, cuando hay poco de algo, aumenta mucho. Eso es lo que ellos buscaban, que haya poca yerba en misiones para que aumente mucho. O sea, beneficiaban a los 12.000 productores de la provincia de misiones. Pero ¿y el resto del país? O sea, la yerba a bote iba a costar 8 o 10 lucas al kilo. Y se premiaba a la ineficiencia. Te lo digo con conocimiento. Nosotros producimos yerba mate allá, y nuestros yerbales producen el doble, y en otros casos el triple, de un productor normal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.